Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Y continuando con más informaciones, las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del pasado martes en la zona colonial, pues ha causado bastante preocupación entre los comerciantes y los residentes de esta zona. Porque las intervenciones que está haciendo el BID y el Ministerio de Turismo lo están haciendo desconociendo la realidad histórica de esta ciudad. Esta ciudad tiene un drenaje que se lo hizo Obando, que conecta todo con una gran galería, que es la que desemboca por donde está la estatua de Montesinos. En cada una de estas calles coloniales hay una canaleta que está hecha de manera cuadriculada y eso conecta con esa galería. Entonces, ellos en este trabajo han descontinuado lo que fue el drenaje natural de la ciudad, que es ancho, como ustedes lo ven, y lo han sustituido con este drenaje pequeñito, en vez de drenaje, lo deja sin contención. Y eso da como resultado la inundación. ¿Qué pasa? Esta ciudad tiene ese drenaje norte-sur natural. Bajan todas estas calles, como tú ves, son inclinadas. Entonces, lo culpable de eso es quienes han intervenido en esta ciudad sin tomar en cuenta su realidad y su construcción histórica. ¿Van a seguir las inundaciones aquí en la zona de la colonia? Si no se vuelve a interconectar y la parte del drenaje que han tapado en este proceso de reestabilación no vuelve a su estado natural como tuvo hace 525 años. Esto se va a seguir inundando cada vez que llueve. Y oigan, cuando se adoquinó el conde en época de Freyo Suberví, en 1982-86, se tomó en cuenta eso. Y por eso, el conde nunca se había inundado. Nunca. Y estaba adoquinado. Pero esta gente han hecho este disparate de inversión sin tomar en cuenta eso. Y ese es el resultado. En estos días hemos visto una serie de videos de motoconchistas, diciéndole al presidente Luis Abinader que no son plagas. Supuestamente esto lo habría dicho el presidente, pero el oficialismo, pues ha negado estas acusaciones y dijo que el mensaje se malinterpretó. Pero el día de hoy, cientos de motoconchistas se trasladaron frente al Palacio Nacional en forma de protesta. Y en otra información, la Policía Nacional mata a un hombre buscado por varios robos en Santiago, supuestamente en un intercambio de disparos. La vocera de la policía en el comando regional Cibao Central, Popa Arias, tiene los detalles. En esta dirección regional Cibao Central de la Policía Nacional, les informamos que cayó abatido la noche de ayer en el sector arenoso del municipio de Puñal al enfrentar a tiros agentes policiales de Dicrim, el reconocido antisocial Ángel Bautista Reyes Casado, alias Giovanni y o el Rubio de 33 años de edad. El mismo estaba siendo buscado activamente por la Policía Nacional mediante órdenes de arresto por múltiples robos y asaltos a mano armada en establecimientos comerciales, bancas de lotería y farmacias. Tenía en su contra al menos cinco órdenes judiciales. De acuerdo al reporte policial, el Rubio falleció momentos en que atacara a tiros agentes policiales que se encontraban realizando un allanamiento en su contra en compañía del Ministerio Público, viéndose esto en la imperiosa necesidad de repeler la agresión resultando con las heridas que posteriormente produjeron la muerte. En la operación se ocupó una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38, una pistola de material bélico, un celular y varias prendas de vestir. El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif para los fines legales correspondientes. Y nos quedamos en Santiago. Un hombre aparentemente borracho penetró a una parroquia de esta ciudad e insultó al padre en medio de un bautizo. Y nos quedamos en Santiago. Y nos quedamos en Santiago. Señores, son casos que pasan. Perdónenle, señor, lo que está hablando. Perdónenle, señor, porque son católicos y todo. Él está hablando una cosa muy fuerte ahí. Es una transmisión en vivo directamente. Primera vez que vemos a quien está aquí en la iglesia. Ayer en la suegra. Hacer lo que tú quieras, Tijuerón. ¿Esto es lo que sabes? ¿Dónde estás estoy hablando? Escúchame a mí. Oye, escuchame a mí. Poner una climate en la misma semana. Mirame, te voy con el mar. Esperame, te voy con esta familia. ¿Estás escuchando? No te voy a decir nada. Oye, escúchame a mí. Oye, escúchame tu mía, chiquita a mí. Mirame este mundazo. Mírame, no te voy a decir nada. Eso es perra, mi nació, así. Esto es perra. amado de perra hermanos y hermanas con gozo abrido de su familia el nacimiento de una niña con gozo que le abro la estrella a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo nacimiento por morir señores, eso son cosas que pasan perdónenlo señor el señor entra con una botella de ron aquí a la iglesia señores, el susto del padre dijo de todas las palabras que dijo señor perdónenlo señores en el nombre del señor Jesucristo amén cosas que se ven es cosas que no están entró aquí a la iglesia de San José con una botella de bebida sinceramente le dijo todas las palabras al padre que está en este momento en bautismo y escondidas en cajas de regalo agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del ministerio público ocuparon cuatro láminas de cocaína en el aeropuerto internacional de las Américas en la iglesia no me hagan sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.